Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a hablar de la técnica de la zancada. Zancada, ejercicio muy efectivo para el trabajo de las piernas o el miembro inferior. Uno de los beneficios principales es que vamos a fortalecer todo lo que es la musculatura del tren inferior, así como los glúteos, además, que vamos a favorecer el trabajo del equilibrio. Tenemos que tener en cuenta tres puntos básicos, la colocación de nuestra espalda, la distancia en la cual tenemos que bajar y, sobre todo, el ángulo de las rodillas para que el ejercicio sea técnicamente correcto evitando lesiones. Esto lo podéis ver más visualmente en el ejemplo que vamos a poner a continuación. Como podemos observar, tenemos un ángulo de 90 grados en las rodillas, espalda recta, mirada al frente y bajamos lentamente. Esto lo repetimos una y otra vez hasta lograr un trabajo y una buena sensación. Como veis, espalda recta, hombros rectos, mirada al frente, nunca mirando al suelo y hacer este ejercicio de manera lenta para no perder la estabilidad. Vamos a hacer algunas de las actualizaciones sobre este ejercicio de una manera un poquito más gráfica y didáctica. Aquí tenéis un dibujo que se ve que me ha salido medianamente bien, en el cual se traza una línea que va desde el techo hasta el suelo para que podáis observar que la cabeza tiene que estar mirando al frente, nuestra espalda recta, así como la colocación de las rodillas. Muy importante esto porque si no a nivel postural esta carga recaería sobre nuestra columna conllevando a una sobrecarga de esta. Además de que debemos respetar este ángulo para no llevar las rodillas hacia adelante, lo que conllevaría una sobrecarga y una posible lesión si continuamos haciendo el ejercicio de esta manera y al mismo tiempo que el ángulo de la pierna posterior es ligeramente menor de 90 grados. Pero vemos que lo que es el pie únicamente apoya la punta del pie dejando el talón en el aire para poder tener una buena estabilidad y sobre todo no sobrecargar el tibial anterior. Bueno para finalizar este vídeo comentaros que los beneficios más importantes no solamente son estéticos sino que aparte de trabajar la fuerza de las piernas y de los glúteos mejora en cuanto a nuestra estabilidad, en cuanto a nuestra postura y en cuanto a nivel de la zona media, ya que funciona como una zona estabilizadora del tronco. Bueno chicos esto es todo y solamente deciros que si tenéis cualquier pregunta o duda está aquí, estoy a vuestra disposición en mi canal de YouTube y nada me gustaría veros en el próximo vídeo. ¡Chao!